Música Sean bienvenidos, seguimos con más acá en vivo hoy, alegres, felices, celebrando con vida, llena de mucha energía y a propósito de esto tenemos un invitado que hoy nos viene a enseñar acerca de la postura, de la higiene postural y que ya es de la casa, es una persona que ya está acá en Teleendigado, bienvenido John Buenos días, ¿cómo están? A los televidentes, a Julio, a Gabriel El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la higiene postural, es un tema demasiado interesante no se le ha prestado mucha atención por las personas, pero es un tema en el cual se trata sobre la postura que debemos de tener a la hora de realizar las actividades de la vida cotidiana sobre la postura que hay que tener para hacer algunos ejercicios sobre desde estar de pie hasta levantar un objeto pesado en la casa este tema es muy interesante porque nos puede ayudar a prevenir muchas lesiones o nos puede ayudar a prevenir también muchos desequilibrios musculares que pueden afectar nuestra salud a largo plazo A mí una pregunta que me sigue rondando, me llama la atención higiene postural uno pues si maneja lo que es la higiene, pero postural, ¿cómo se come eso John? ¿Cómo se come? La higiene postural como les venía diciendo es usted la forma adecuada de cómo pararse, de cómo sentarse, de cómo estar en la vida cotidiana un ejemplo muy claro que uno puede observar es que llega la persona y se sienta así, de esta forma yo soy uno de esta forma, eso no, y son muchas personas y desde el colegio lo hacen entonces es un tema que hay que empezar a educar desde el colegio hasta que seamos adultos para que la persona no empiece a tener problemas en su columna no empiece a tener acortamientos musculares que eso a largo plazo, aparte que es muy incómodo es algo que te va a traer, que te puede traer beneficio no te puede traer, te puede traer algunas consecuencias a futuro para tu salud, que no van a ser como muy buenas que digamos Cuando hablas de higiene postural, ¿de pronto se ven involucrados los objetos en los que nos sentamos? ¿Dormimos? Cuéntame sobre esto Los objetos en los que nos sentamos por ejemplo, una silla en la que uno se debiera de sentar pues adecuadamente sería una silla en la que puedas descargar tus brazos que la silla te llegue hasta la zona cervical que tocando la cabeza que tú puedas tener hasta un descansapies y también algo también importante en cuanto a objetos la mayoría de personas y a veces muchas de las mujeres tienden a colgarse el bolso en un solo lado entonces eso que va a ir produciendo va a ir produciendo que estos músculos, los trapecios vayan ganando mucha fuerza entonces se va generando un desequilibrio y cuando ya vas más adelante vas a mirar ¡ay! esta persona tiene una escoliosis o sea que tiene una curvatura en la columna entonces se la ve y cuando está parada se ve como así de lado y uno ve esta mujer porque está así y en realidad es por... Entonces ¿cuál es la invitación? ¿no usar carteras mujeres? digamos les no a la cartera Eso no la invitación es intentar usar carteras o bolsos que tengan doble cargadera para que así se distribuya bien el peso sobre la columna y no vayan a ocurrir estas situaciones Hay ciertas normas, perdón Julio, pasos a seguir para evitar esto Para evitar esto hay varios pasos Lo primero es si de pronto tenemos ya identificado un desequilibrio muscular un aportamiento muscular es importante realizar actividad física muy orientada hacia los estiramientos hacia el aportalecimiento de los músculos que serían agonistas y antagonistas es decir, hay un músculo que es agonista cuando yo hago la flexión del codo que va a ser el bíceps el antagonista que va a ser el tríceps que es el que va a estar ahí como dando estabilidad entonces fortaleciendo esos músculos y estirando el músculo que tiene la tensión un ejemplo muy claro es los muchachos que van al gimnasio se concentran mucho en trabajar sus pectorales o las muchachas se concentran mucho en trabajar su parte de los glúteos porque digamos que es lo que más les interesa entonces ahí van a ir degenerando ese desequilibrio muscular un ejemplo muy claro son los muchachos que terminan andando así entonces como terminan andando así generan acortamiento de sus músculos pectorales y debilitan los músculos de la espalda entonces que debemos de hacer ahí empezar a estirar un poco esos músculos de los pectorales y fortalecer un poco los músculos de la espalda y las mujeres al igual entonces fortalecemos mucho los glúteos y los glúteos y los glúteos y los glúteos entonces vamos acortando esos músculos y un ejemplo muy claro usted las ve y andan de esta forma y usted las ve por toda la calle no es nada más para la foto sino por la calle también eso, no es para la foto y no para la calle entonces no saben que esto puede traer consecuencias tanto para su columna lumbar como para las rodillas entonces usted ve a la muchacha ay, no es que me duele tanto la cintura o que ay, por qué será que tengo las rodillas de esta forma y pasa que se acortan esos músculos de los glúteos y le quitan estabilidad a las rodillas a ver, si usted que nos está viendo en este momento a través de la señal de Telembigado en el Magazine Vivo Hoy quiere realizar algún tipo de pregunta tiene algún tipo de inquietud puede comunicarse a través del 331-4409 y allí puede hacerle una pregunta a John Jairo Ríos quien también es ahora de la casa tendrá su programa sábado y domingo ya él nos hablará un poquito más adelante sobre esto pero hay una duda que tengo uno llega a veces al gimnasio y ve personas que no pueden con un peso entonces tienen que adoptar una postura que no es la correcta para poder cargar lo que pasa con este tipo de personas es importante con este tipo de personas que haya un entrenador que haya un profesional al lado de ellos ¿para qué? para de esta forma él le pueda orientar y hacer muy progresivo el ejercicio para que no haya ocurrido ninguna lesión porque ocurre en muchas personas que llevamos una semana entrenando y ya queremos levantar el mismo peso que el que lleva 10 años entonces es muy importante tener en cuenta que en los gimnasios y en los centros de acondicionamiento físico hay que tener profesionales que puedan orientar a la persona y identifiquen los problemas posturales que puedan tener algunos por eso es importante también realizar algunas valoraciones de postura antes de empezar a entrenar para que no vamos de pronto a lesionar algún músculo como hablábamos ahorita tenemos un músculo acortado lo vamos a hacer más fuerza más fuerza más fuerza lo vamos a seguir acortando entonces de ahí la importancia de entrenar con profesionales ¿qué sucede con estas personas que de pronto ya tienen algún tipo de condición muy avanzada como la escoliosis que usted ha comentado o algún otro problema crónico en la columna ¿pueden optar de pronto a comenzar a hacer ejercicios y posturas en cuanto a higiene postural o simplemente hay que recurrir a otros tratamientos? bueno hay casos que la terapia física es demasiado importante y se mejora mucho desde como dijimos ahora que estén bien identificados los problemas posturales que tiene ya cuando son problemas ya muy avanzados ya es necesario que entre a trabajar un pichoterapeuta para empezar a corregir en algunos casos hasta hay algunos que requieren hasta cirugías eso ya es parte de ortopedia hay personas como yo que quizás no solemos ir al gimnasio no nos gusta el gimnasio sino entrenar más por cuenta propia ejercicios funcionales o barras paralelas ¿cómo debe hacer uno para cuidar la postura en este tipo de ejercicios? bueno algo importante es tener conciencia de lo que se está haciendo ¿cierto? entonces tener conciencia y además de tener conciencia tener conocimiento de los movimientos que se realizan entonces mucha gente peca porque voy a hacer un movimiento y lo hago mal hecho y al otro día son con la ley ay profe es que me lesioné el hombro haciendo barritas y sucede que haciendo preparamos los músculos para realizar la actividad o así estamos haciendo un rango de movimiento que no va a ser el adecuado para alguna articulación ¿qué sucede si de pronto estas chicas que trabajan en oficinas secretarias recepcionistas que de pronto tienen que estar todo el día con el mouse la computadora a mí me ha sucedido no tengo la oportunidad de trabajar en esa área pero a veces paso todo el día pegada a la computadora con el mouse y de pronto siento que hey y este dolor ¿qué podemos hacer? ¿hay alguna forma correcta? eso eso está muy bien en cuanto a estas personas que trabajamos casi que trabajan a diario sentados en la oficina en el computador es importante lo que llamamos las pausas activas hacer sus periodos de descanso entonces por decir yo estoy en en la oficina hay determinado cada determinado tiempo para aliviar un poquitico esa tensión muscular que se va acumulando por la postura estática que tenemos que no estamos diseñados para hacer para estar quietos todo el tiempo entonces me paro hago un poquito de estiramiento estiro un cuello relajo porque el estiramiento relaja los músculos entonces estiro un lado estiro al otro me paro hago un estiramiento por decir acá para estirando un poco los isiotibiales los músculos de la zona lumbar y de esta forma vamos elevando tensión y también vamos previniendo mucho esos problemas de postura sino que a veces a veces mucha gente les da pereza o no están bien orientados en cuanto a eso están escuchando en el equipo de cámaras que me dicen cuando sale a la entrevista por favor necesitamos un estiramiento porque ya me duele acá la zona lumbar por estar en la cámara entonces ya sabe que sale el programa y también le hace estiramiento a las personas que están en el equipo de cámaras a ver vamos a hablar un poquito sobre el proyecto entonces que se viene los fines de semana Mañana Fitness si claro Mañana Fitness es un programa que se transmite todos los días a las todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana es un programa en el que estamos procurando traer actividad física a las personas desde que estén en casa que no tengan pues como así la facilidad de ir a un centro de acondicionamiento físico y son ejercicios que podemos hacer con elementos que tenemos en nuestra casa una silla un tarro de agua una colchoneta una comida que podamos doblar y tiene mucho de lo que estamos hablando ejercicios que les pueden beneficiar para la postura y para mejorar la condición física es cierto el estigma que yo tengo que cargar peso a juro para poder definir mi cuerpo el peso es dependiendo del nivel de la persona pero siempre el peso no va a ser necesario a veces el trabajo con el peso corporal y según el método de entrenamiento que utilicemos vamos a lograr un objetivo ¿por qué te hago esta pregunta? porque bueno hay gente que dice yo entreno en mi casa pues si yo no tengo una mancuerna de 50 libras entonces yo no voy a crecer o no estoy haciendo nada o no estoy haciendo nada eso es muy cierto pero sí desde que tú hagas un ejercicio o un entrenamiento que sea intenso dependiendo de tu capacidad y haciendo variantes de ejercicios porque de todas maneras cuando llevas cierto tiempo realizando un ejercicio uno dice ah no ya no siento nada entonces ahí es donde hay que buscar la variante para poder hacer como progresar como para sobrepasar ese pico que ya tenemos la parte del ejercicio es importante pero en el programa también vamos a tener consejos en cuanto a alimentación porque recordemos que cuando estamos entrenando tenemos que llevar cierto tipo de alimentación que vaya acorde al entrenamiento que tenemos ¿cierto? claro que sí en el programa tenemos tips de alimentación tips para la hidratación tenemos tips para la postura que es el tema que estamos hablando el día de hoy y consejitos pues que nos van a ayudar a mejorar día a día nuestra condición física lo invito a usted mismo a la audiencia que lo vean sábados y domingos redes sociales por favor muy bien todos quedan cordialmente invitados al programa mañanas fitness los sábados y domingos a las nueve de la mañana se pueden encontrar como John Ríos entrenador en Facebook e Instagram y en el gimnasio y en Fit Gym en San Antonio entonces ya todo el mundo sabe que tanto sábados como domingos vienen deportivitos en la casa sintonizamos telembigado hacemos nuestro buen trabajo para que usted diga al mesecito porque yo sé que desde los meses vamos a ver resultados mira como estoy gracias a John y mañana fitness claro que sí claro que sí bueno nosotros vamos a un corte comercial y nos quedamos con John acá haciendo ejercicio practicamos las posturas a ver como tenemos que hacer pero por favor por favor no canale John cuéntanos como tenemos que hacer como tenemos que hacer vamos a pararnos a ver que tenemos que esquivar un poquitico arriba para que liberemos un poquito de tensión eso es muy bien bueno ahí está yo sigo aquí en tacones para librar tensión usted no se aparte no canale y ya volvemos con más eso muchísimas gracias muy bien chau 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 chau